asignado para la unidad de negocio de NUC. Así que, Diego, comenzamos. Me ganaste la presentación, no importa. Gracias a todos por estar, la verdad estoy muy contento, veo que están 77 participantes y siguen entrando, siendo que acá en Argentina es víspera de feriado, mañana es feriado y fin de la tarde era muy complicado poder tener tanta audiencia y nos superó. Realmente estamos muy contentos. Yo soy el PM de Intel y bueno, junto a Randolph estoy trabajando de hace un tiempo con el desarrollo de todo el segmento NUC. Hay mucho, mucho para desarrollar, para aprender. Así que los invito no solamente a presenciar la presentación que él va a estar haciendo en breve. Es un recurso de Intel, un especialista que él si bien está en Perú, pero atiende toda Latinoamérica y tiene mucho conocimiento. Cualquier duda que tengan, consulta que tenían de hace mucho tiempo, por favor no duden en levantar la mano o consultar cuando quieran. Él se va a dar unos tiempos también para que metan preguntas. Él está muy interesado en que consulten y que no sean tímidos, que pregunten sin miedo. Así que, bueno, Randolph, cuando quieras, dale nomás. Yo me silencio. Bueno, ok, muchas gracias Diego por la presentación. Nada, nada. Listo. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación de Intel NUC. En realidad vamos a conocer un poco más a fondo el producto. Quizá algunos ya han escuchado del producto, lo han podido probar, quizá otros no, quizá es algo muy nuevo para ustedes. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a despejar muchas dudas para que ustedes puedan tener conocimiento del producto, saber de qué se trata el producto, cómo trabaja y así mismo también en dónde podemos nosotros utilizarlo. Sí, porque a veces tenemos muchos equipos en la cual no sabemos en qué soluciones nosotros podríamos implementar. Sí, así que el día de hoy, si tienen alguna pregunta, consulta o mientras yo estoy eh realizando la presentación, eh escriban por mensaje de por por el chat, sus preguntas, Diego me las me las va a alcanzar para nosotros poder eh responder y sobre ello también poder también aclarar muchas dudas que pueden tener en eh con respecto al producto, ¿Sí? Ok. Primero, ¿Qué es Intel NUC? Eh ¿Por qué NUC? ¿Por qué el nombre de de NUC a este nuevo formato, ¿No? En realidad, ¿No? En realidad, NUC es un eh acrónimo que es Next Unit of Computing o la siguiente unidad de cómputo. Es un producto o es una propuesta, bueno, no tan nueva, ya que Intel desde el dos mil doce eh está impulsando este producto para eh un nuevo segmento o quizá también para aquellas personas o aquellos usuarios que necesitan un producto potente, pero ocupando un espacio muy reducido. Es un producto que mide once centímetros por lado, cinco centímetros de alto en nuestra presentación y tres punto cinco centímetros de alto en nuestra presentación Slim. Nosotros siempre lo comparamos con una con una pelota de tenis, ya que la pelota de tenis en una medida oficial es de sesenta y siete milímetros o seis punto siete centímetros. Es eh en temas de altura es muy pequeño, es un producto muy compacto y está en realidad fabricado para eh todo lo que es el tema de de eh entretenimiento, juegos, productividad, o sea, mejor dicho, no tiene nada que envidiar a un eh equipo de factor de forma más grande, ya sea un front factor o un torre, ¿Sí? Esas son las medidas, ese es el producto, NUC es un acrónimo, Next Unit of Computing, o la siguiente unidad de cómputo, y básicamente es eh eh es lo que presenta Intel o es una nueva alternativa que presente Intel al mercado, ¿Sí? Ahora, por ser una PC, porque es una PC, no es un terminal tonto, ya que muchos por muchos confunden el producto con un con un terminal tonto, y para algunos que no saben que es un terminal tonto, un terminal tonto es un dispositivo que se conecta vía red a un servidor, en la cual utiliza los recursos del servidor, ya sea el hardware, memoria RAM, procesador, almacenamiento, y funciona de forma remota. Este producto no es un terminal tonto, es una computadora eh propiamente dicha. Ahora, por ser un factor de forma muy pequeñito, ¿Sí? Nosotros lo ubicamos como el factor de forma más pequeño que podemos tener en estos momentos en el mercado. Conocemos a la torre, ¿Sí? Un producto más voluminoso, en la cual se necesita un espacio eh mucho más eh un espacio más amplio como para poder tenerlo e instalarlo en casa o en la oficina o en o en el lugar en la cual se requiera. Luego, después de ese factor de forma, pensamos en algo un poco más reducido y sacamos el small front factor. Son es un producto un poco más reducido a la torre, pero igual se necesita más espacio como para poder instalarlo en el lugar de trabajo. Luego se pasó a un factor de forma un poco más pequeño, que son las mini PC, ya sea en cualquier en cualquier multinacional, como por ejemplo en HP, en Lenovo, en Dell, se tiene este factor de forma, que aún no es el factor de forma más pequeño, ojo, el factor de forma más pequeño que se encuentra en estos momentos en el mercado, es nuestra Intel NUC, con las medidas que ya les comenté anteriormente, once por lado, cinco de alto en nuestra presentación TOWL, y tres punto seis en nuestra presentación Slim. Esos son los factores de forma que se encuentran en estos momentos en el mercado, los factores de forma de desktop, ojo, porque NUC está dentro del factor de forma de desktop, ¿Sí? Es el producto más pequeño, es un producto muy potente, no tiene nada que envidiar a sus antecesores, ni a una mini PC, a una small front factor, o una torre, tiene un performance muy, pero muy bueno, ¿Sí? Y lo más agradable de todo es que tiene un grado de escalabilidad mucho mayor. Ustedes me comentarán, pero es un producto muy pequeño, ¿Cómo va, puede tener un grado de escalabilidad? Si quizá todas las eh todos los componentes puedan venir soldados o algo, ¿Cómo le podríamos hacer un upgrade y todo eso? Para eso, vamos a entrar un poco más a fondo con respecto a la NUC, y vamos a eh desarmar la NUC, ¿Qué hay por dentro de la NUC? ¿Sí? Primero dentro de la NUC se encuentra toda la tecnología que Intel brinda eh en todos sus factores de forma, ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una placa madre, en la cual cuenta con toda la tecnología de Intel, desde USB 3.0, 2.0, USB tipo C, cuenta también con salidas de video como HDMI, mini DisplayPort, y Thunderbolt 3.0. En nuestra onceava generación ya estamos hablando de un Thunderbolt de 4.0. Muchos de ustedes dirán, Thunderbolt, sí lo escuchado, no lo uso mucho, y en realidad es un puerto que no se le está dando una eh ¿Cómo le podríamos decir? Un un una utilidad que en realidad sería necesaria y rápida para nosotros en nuestro día a día, ya que el Thunderbolt tiene una tasa de transferencia más alta que la última versión de USB. La última versión de USB llega hasta los veinte gigabits por segundo. El Thunderbolt en su versión 3.0 llega hasta cuarenta gigabits por segundo. Eso quiere decir que es el doble de tasa de transferencia que se tiene con respecto al USB. Ahora, gracias a esa tasa de transferencia, a esa alta tasa de transferencia, nos permite también eh emitir video por ese puerto. Puerto C con un HDMI y ya podemos tener una salida de video de hasta resolución de hasta 4K. Entonces, nosotros podríamos fácilmente sacar o emitir video a través de ese puerto y podríamos hasta incluso si es que la NUD cuenta con un HDMI y un Thunderbolt, podríamos expandir la pantalla, conectar los monitores y trabajarlo en eh formato expandido, ¿Sí? Entonces, ese es el recurso que nos brinda Intel a través de su tecnología que se encuentra adherido a la placa madre. Ahora, también muchos de nosotros eh extrañamos también las placas que anteriormente Intel fabricaba, que bueno, básicamente ya hemos dejado de fabricar, pero si ustedes están buscando esa ese mismo performance que antes encontraban en las placas de Intel, lo van a poder encontrar en nuestras placas de Intel NUC, ya que toda la fabricación es hecha por Intel desde el chasis hasta la placa madre, ¿Sí? Con respecto a las tecnologías, también tenemos puerto puerto de Ethernet RJ cuarenta y cinco en gigabit en nuestra décima generación y en nuestra anciaba generación ya estamos contando con 2.5 gigas. Entonces, estamos migrando una nueva tecnología en lo que es tasa de transferencia en puerto Ethernet. Contamos con dos slopes, como ustedes pueden ver aquí, pueden ver el puntero del mouse, contamos con dos slopes, ¿No? Para memoria RAM en tecnología dual channel. También contamos con el chip de Wi-Fi, el Wi-Fi seis, básicamente, el AX doscientos, ¿Sí? Y también por ende contamos con Bluetooth. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la parte frontal de la placa en la cual se encuentran todos los componentes de entrada y de salida, adicionalmente la memoria RAM, puertos SATA, eh, puertos Molex para poder expandir, ¿No? Ahora vamos a hablar un poco también del grado de escalabilidad que puede tener el chasis, gracias a que tenemos bahías abiertas. El puerto, o mejor dicho, el chip para wireless, ¿No? Pero adicionalmente en la parte posterior que se encuentra aquí, ya tenemos un tema de refrigeración. Muchos dicen, ¿Quemará? ¿Volará? No. En realidad, estos productos cuentan con una ventilación, si ustedes se dan cuenta, el ventilador es muy pequeño, eh, mide aproximadamente de 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 largo unos diez centímetros, pero este es un eh una refrigeración muy buena para el factor de forma que se tiene. Ahora ustedes dirán, pero Randall, si el eh procesador, por ejemplo, en formatos desktop o small front factor recalienta mucho, este tipo de procesador no recalentará por el tamaño que tiene el ventilador, en realidad no, porque los procesadores que cuentan nuestra NUC, o mejor dicho, los que se encuentran dentro de nuestra NUC, son procesadores de serie U, son procesadores que tienen bajo consumo de energía, por ende, eh, tienen una disipación menor de calor. Ahora, por por el mismo hecho de que tengan un consumo menor o tengan unos TDP mucho menor a un procesador de torre o small front factor, el performance va a ser más bajo, no. El performance no va a tener nada que envidiar a un torre o a un small front factor. Va a trabajar muy parecido a esos tipos de performance y de las cuales vamos a poder tener una experiencia muy agradable al momento de eh utilizarlo en nuestro día a día, ¿Sí? Ahora, muy aparte de los procesadores, ya que contamos desde Celeron hasta Core i7 en este tipo de formato, que es el formato de cuatro por cuatro, que normalmente lo lo llamamos nosotros, eh, contamos con otros tipos de modelo para diferente necesidad que ahora vamos a ver, ¿Sí? Porque incluso tenemos también eh NUC con procesadores Core i9 para aquellas personas que necesitan otro tipo de eh de equipo para su necesidad. Ahora lo vamos a ver, vamos a chequear un poco el el portafolio que tenemos y todas las versiones de NUC que nosotros tenemos y que por supuesto lo vamos a traer con Elite, ¿Sí? Adicional a ello, como ya hemos hablado de los dos slots de memoria RAM, el formato que tiene, o mejor dicho, el formato que ingresa a este tipo de producto, es el formato Sodin. Las mismas que van en las laptops, son las mismas que van aquí en nuestro Intel NUC. En nuestra décima generación, tenemos eh memorias hasta de velocidad de dos mil seiscientos sesenta y MHz. Y en nuestra onceava hasta tres mil doscientos MHz. Los dos, eh, en nuestras dos generaciones, o mejor dicho, en todas nuestras NUC, lo que tiene eh es el la tecnología Dual Channel, de las cuales ustedes dirán, bueno, muchos conocerán esta tecnología Dual Channel, y para las que, para los que no conocen, en realidad, es el performance que va a tener al momento de utilizar los dos bancos. Por ejemplo, si ustedes ponen un banco de ocho y trabajan solo con un banco de ocho, van a tener un performance muy bueno, pero si ustedes trabajan con dos bancos de cuatro, que igual hacen ocho, van a tener un performance mucho mejor, ¿Sí? Gracias a esta tecnología Dual Channel. Entonces, si nosotros queremos tener un grado de escalabilidad con temas de memoria RAM, eh, quizá soluciones de ocho gigas, o dieciséis gigas, o treinta y dos gigas, este producto es ideal para que puedan brindar al cliente ya un tema de escalabilidad con respecto a memoria RAM, ¿Sí? Ahora ustedes se preguntarán, y el almacenamiento, ¿Qué tipo de almacenamiento entrará? Quizá solamente ingrese un M.2, o solamente eh eh o o un disco duro en dos puntos cinco pulgadas, ¿No? En realidad, el almacenamiento ingresan de los dos formatos, ya sea de eh dos puntos cinco pulgadas, o en M.2. Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando también, nuevamente hablamos del tema de escalabilidad, aquí ya entramos a una configuración un poco ya más preparada para aquellos eh clientes que desean tener velocidad al momento de levantar sistema operativo y aplicativos que utilizamos en nuestro día a día, y guardar información a través de nuestro disco duro. Por ejemplo, mucho, o muchas configuraciones que veo con respecto a NUC son configuraciones de ocho gigas de RAM con ciento veinte gigas de unidad de estado sólido en M.2 y un tera de disco duro para almacenamiento. Básicamente esa es la configuración que siempre veo por el mismo hecho de que la NUC puede aceptar los dos almacenamientos trabajando al mismo tiempo. No es que se conecte uno y automáticamente perdemos eh la conectividad con el otro, ¿No? Los dos pueden funcionar al mismo tiempo. Aquí ya estamos preparando y viendo un poco mejor las cosas en temas de escalabilidad y upgrade para el sistema. Ya que en otras eh multinacionales quizá no podemos tener este tipo de configuración o quizá el cliente nos brinde una configuración que en realidad él necesite y al final nosotros brindamos lo que pueda tener alguna multinacional dentro de su inventario y decir mira no tengo lo que necesitas pero puedo tener esto. Entonces con NUC ya nosotros podemos dar una configuración más exacta de lo que quiere el cliente con respecto a su necesidad, ¿No? Por ejemplo, en oficina, ¿Sabes qué? Como se los vuelvo a mencionar, ciento veinte gigas de RAM y un tera de 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 disco duro. Podemos darle esa a esa configuración o en algunos casos que que se ha visto no es muy común pero que te pidan dieciséis gigas o treinta y dos gigas de RAM eh quinientos gigas de unidad de estado sólido y un o o dos telas de disco duro. Entonces ya van vamos formando un poco la solución que necesita el cliente con respecto a su necesidad que es muy eh bueno para este tipo de casos. Ahora, como les mencioné anteriormente el tema de del case eh es un case que mide bueno las eh las medidas que les mencioné anteriormente once por lado y cinco centímetros de alto son medidas eh que es estandarizado ya por Intel y que adicionalmente dentro del case ya tenemos un recu una recubierta de aluminio para también una disipación de calor. Ahora, recuerdan que les hablé un poco de los molex que se encontraban abiertos, ¿Sí? De estos puertos eh que se encontraban eh sueltos. Estos puertos, gracias a que se encuentran sueltos, hay un tercer fabricante que es Gorite, que se encarga de fabricar estos accesorios para la NUC, si se dan cuenta en este tipo de tapas. Estas tapas van conectadas a estos puertos molex para que pueda haber una transmisión de dato entre la tapa y la tarjeta madre. Entonces, ya aquí ya tenemos un grado de escalabilidad mucho mayor entre memoria RAM, unidad de estado sólido, o disco duro, y también en puertos de entrada y de salida. Por ejemplo, en esta etapa que se encuentra un puerto HDMI con un puerto VGA, o dos puertos HDMI, o un puerto USB más, más un puerto Ethernet. Entonces, con NUC ya tenemos variedad de configuraciones que el cliente pueda necesitar en su eh tratando de de satisfacer la necesidad, ¿Sí? Y vamos a poder también tener un producto muy pequeño que no va a eh básicamente eh ocupar un espacio mucho mayor dentro de la estación de trabajo. Entonces, es un producto que no no recalienta, es un producto que tiene grado alto de escalabilidad con respecto a las configuraciones que se puedan necesitar, que se puedan necesitar, requerir, y adicionalmente a ello que no va a ocupar mucho espacio en la estación de trabajo. ¿Sí? Juan Dolph, te corto un seco si te dejo respirar. Te paso. Cuéntame. Ahí, bueno, Nahuel eh Estrada preguntó sobre la necesidad que tiene actualmente de equipos más grandes en en lo que es NUC. Actualmente tenemos solamente los Celeron. Te explico. Ok. Eh hemos tenido a nivel mundial un faltante, bueno, por todo lo que fue la pandemia, un faltante de producto. Eh cuando se solucionó el faltante de producto y se volvió a ensamblar y había producto para para que llegue, eh la pandemia en China rebrotó y quedó mucha mercadería en en puerto. Por suerte ahora, eh al menos los puertos que estaban afectados, se lograron soltar algunos contenedores en los cuales entre esos están, tenemos NUC. Así que si tenemos suerte dentro de un mes o a lo mejor algo antes, podríamos llegar a tener variables en I7, I5, Pentium, I3, o sea, todo lo todo el porfolio está solicitado. No es que nos olvidamos de traerlo, sino que fue doble problema, porque nosotros en Argentina, aparte de la problemática mundial de faltante de producto, se nos complicó el hecho de que tenemos que saber cuándo hay producto, porque esto lleva a lo que se llama LNA, tiene una licencia no automática y no podemos presentar una licencia no automática que nos apruebe la licencia y después no haya producto en origen. Entonces, bueno, tiene toda una trama burocrática que se suma a la problemática mundial post pandemia. Si Dios quiere, en breve vamos a tener toda la gama de productos y la idea es traer más productos de lo que luego te va a estar mostrando Randall. Y por el otro lado te iba a preguntar, porque nadie lo consultó ahora, pero es una pregunta reiterada, aún no tengo precios para pasarte, pero ni bien tenga Gabriel, ya le voy a estar pasando a los chicos para que puedan ir respondiendo los precios, al menos un estimado. Te iba a preguntar, Randall, lo que es memorias, porque es muy común, hoy por hoy tenemos, como decía Nahuel, tenemos solamente el Celeron, pero el tema de la memoria, si tenemos una memoria con mayor velocidad de bus, ¿cómo se adapta a algún tema a tener en cuenta en la compatibilidad? No tenemos problema. La que tenemos actualmente en stock no soporta M2, pero sí soporta el SATA. ¿Querés ampliar un poquito de eso, así redondeás esa parte y no te trago más? Sí, claro. Mira, en realidad, con respecto a las compatibilidades de memoria, en nuestra décima generación, vamos a hablar primero por el M.2, ¿sí? Vamos a ir primero por almacenamiento y luego por RAM. En temas de almacenamiento, la NUC tiene un slot M.2. En la décima generación es compatible tanto con la tecnología SATA como con la tecnología PCI Express, ¿sí? Así que con cualquiera de las dos tecnologías, la NUC de décima generación va a poder funcionar, ¿sí? Con respecto a la onceava generación, en M.2, solamente va a ser compatible con PCI Express. Y ahora también les voy a mostrar por qué solamente digo o o mejor dicho menciono que solamente es compatible y lo lo vamos a ver también en vivo, así que no se preocupen, pero en onceava generación tengamos en mente que solamente va a ser compatible con PCI Express. Con respecto a la memoria RAM, lo que me preguntaste, Diego, sí va a haber una retrocompatibilidad con respecto a la velocidad, por ejemplo, y mucho también tenemos que ver la compatibilidad que pueda tener la memoria Sodin con con la NUC, porque hay algunas memorias que no le hacen a la NUC, entonces para ello junto con Diego hemos trabajado en una lista de compatibilidades de memorias, así que todo eso lo lo tenemos a la mano, así que si es que necesitan o o algún tipo de pregunta si esta memoria es compatible o no, tenemos la respuesta, así que Diego nos va a poder ayudar con eso, ¿sí? Pero con respecto a la velocidad, sí, 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 por ejemplo, tenemos una una memoria o o por ejemplo tenemos un equipo NUC de onceava que tiene una memoria tres mil doscientos, pero esa memoria le quitamos a la NUC de onceava, la tres mil doscientos, y lo pasamos a una NUC de décima de tres mil doscientos, pero la NUC de décima sólo aguanta hasta dos mil seiscientos sesenta y seis, al momento de insertar esa memoria en la NUC de décima, la NUC de décima automáticamente va a reconocer solamente dos mil seiscientos sesenta y seis, no es que yo le ponga tres mil doscientos y va a trabajar en tres mil doscientos, no, va a trabajar a lo máximo que puede aguantar la NUC, que es dos mil seiscientos sesenta y seis. Básicamente va a ser compatible, va a tener un grado de re re compatibilidad, así que eh retro compatibilidad, así que eh si podemos usar una de tres mil doscientos a una NUC de décima, si lo vamos a poder hacer, pero ojo, que solamente va a reconocer hasta dos mil seiscientos sesenta y seis. Está clarísimo, y te paso otra pregunta que hicieron recién, sobre qué velocidad de PSI Express versión tres o cuatro. Yo no sé si vos ves las preguntas, por eso te las te las leo. Sí, 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 justo lo estoy viendo, en realidad, la tecnología de PSI Express tiene un grado de 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 re contra de re compatibilidad, retrocompatibilidad, perdón, es un es una es un trabajo de lenguaje esto, pero en realidad, si por ejemplo, en una NUC de eh décima, yo pongo un PSI Express versión cuatro, lo va a reconocer. Sí, bueno, en onceava ya tiene generación cuatro, ¿No? Así que no hay ningún problema sobre eso. Puede ser la tres o la cuatro. Cualquiera de los dos le puede hacer a la NUC sin ningún problema. Perfecto. Sí, ahora. Sí, sí, ya tranqui. Sí, más bien, ahí había visto, Gabriel le había preguntado compatibilidad con Linux. Sí, es compatible con Linux, con algunas versiones de Linux, sí, así que no hay ningún problema con respecto a la compatibilidad en sistemas operativos. Y me me comenta con respecto a que quiere hacer un servidor hogareño veinticuatro siete. Sí, 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 justo vamos a hablar sobre ese tipo de soluciones, ya que ahora nos toca ver y ahí también te voy a contestar la pregunta, Gabriel, no es que no te quiera contestar ahorita, pero vamos a aprovechar viendo las presentaciones, ¿Sí? Soluciones, por ejemplo, ¿Qué soluciones nosotros podríamos tener con NUC? Porque ustedes me podrán, me pueden decir, Randall, muy bonito tu producto, me gusta, puede servir como pisa papel porque es chiquito, pero en realidad NUC tiene una gran variedad de de usos, o sea, el 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 usuario lo puede utilizar para distintas soluciones, como yo siempre digo, ¿No? Cada solución que se necesite un equipo de cómputo, siempre van a poder contar con una NUC desde Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, o Core i7, dependiendo a lo que requiera su solución. Por ejemplo, ¿Qué soluciones nosotros podríamos implementar? Por ejemplo, la primera solución es por el primero ahorrando espacio, por ejemplo, con con el rack BESA, ya que este tipo de rack viene incluido en la caja, no es que se tenga que comprar un accesorio adicional, como en otras multinacionales que eh su mini PC tienen que comprar el rack adicional, no. Este producto, o mejor dicho, la Intel NUC ya cuenta con un rack BESA incluido y está dentro de la caja, ¿Sí? Y qué no son y qué soluciones, o mejor dicho, ¿Cómo lo podríamos usar? De la siguiente forma, por ejemplo, en esta nueva normalidad que es trabajo virtual o clases virtuales, básicamente se puede empotrar con este es el rack BESA que viene en en la caja, se puede empotrar detrás de los monitores que tengan sistema BESA, ojo, el sistema BESA que es compatible con la NUC es la de cien por cien o setenta y cinco por setenta y cinco, ¿Sí? Ese es el el la medidas que tiene el BESA de la NUC. Y ojo, al momento de hacer este tipo de soluciones, tiene que tenemos que preguntar al a los de la marca de monitor que el monitor venga con sistema BESA, ¿OK? Ya hemos tenido algunos problemas que han pedido los monitores y no tienen este tipo de sistema, ¿Sí? Así que por favor, siempre es muy importante corroborar con la marca del monitor que tenga el sistema BESA, ¿Sí? Ahora, lo podemos empotrar detrás de este de este monitor, instalamos un headset, un teclado y un mouse, hasta incluso una cámara, y ya pues empezamos a tener diferentes soluciones, ¿No? Por ejemplo, aquí en esta imagen lo tenemos rackeado detrás del monitor, ¿No? Con un brazo, lo podemos usar en el hogar, lo podemos usar en el colegio, como punto de venta, que en realidad, mucho utilizan este producto como punto de venta, utilizan mucho el Celeron y el Core i3, para este tipo de soluciones. En la oficina, podemos utilizar Core i5, Core i7, o Core i3, que solamente es un tema de ofimática, ¿No? Porque ya podemos expandir pantalla. Ojo, la NUC puede aguantar hasta tres pantallas conectadas al mismo tiempo para expandirlas, ¿Sí? Así que nosotros podemos tener ese tipo de soluciones. Y también, bueno, en el hogar, ¿No? Lo podemos utilizar con un espacio reducido, ya que en esta nueva normalidad nos ha tocado trabajar dentro de casa, y a veces, los que vivimos en departamentos, es un espacio muy muy reducido, y a veces necesitamos un equipo potente para poder realizar nuestro día a día, así que no tenemos mucho espacio. Y para ello, nosotros tenemos NUCs, o modelos de NUC, que en realidad, va a poder eh satisfacer la necesidad, ¿No? Del cliente, desde NUC que le pueden insertar una tarjeta de video, hasta NUC con procesador gráfico soldado a la placa. Ya lo vamos a ver, les voy a mostrar un poco el portafolio, ¿Sí? Y ahí vamos a poder comentar algunos modelos que próximamente vamos a poder traer con el DIT, ¿Sí? Esa es una de las soluciones, ¿Sí? Y si se dan cuenta, Intel les brinda todo el accesorio para poder hacer esta solución, si se dan cuenta, está el Rack Besa, los tornillos, estos dos tornillos se fijan en la NUC para que se puedan anclar en estos dos orificios. Y bueno, los pernos para que puedan ustedes anclarlos en el monitor. Así que Intel les brinda todos los accesorios para que ustedes puedan desarrollar esta solución sin necesidad de eh adquirir un accesorio adicional, ¿Sí? Otra solución también que es muy eh muy buena y que le hemos visto en algunos colegios, por ejemplo, es en temas de educación que son con las pantallas interactivas. Hay algunas pantallas interactivas que eh no utilizan o mejor dicho eh tienen para insertar OPS pero que hasta el mismo fabricante no los no no valga la reunión no lo fabrica. Entonces, para este tipo de soluciones que necesitan un equipo de cómputo para tener toda una experiencia de pantalla interactiva utilizan mucho a la NUC. Este tipo de producto lo que hace es al momento de que se une con la pantalla interactiva vamos a tener este tipo de soluciones. Por ejemplo, la profesora ahí enseñando en un eh por ejemplo en un en un zoom, ¿No? Eh empezamos a tener un poco más de interactividad con el alumno, ¿No? Con respecto a los distintos temas de educación que podríamos nosotros desarrollar y todo a través de una NUC. ¿Sí? Es un producto que no ocupa espacio y puede estar rackeado en la parte posterior también de esta pantalla interactiva. Otra solución que también nosotros estamos eh o hemos desarrollado básicamente es el servidor de contenidos es algo y aquí es eh la respuesta a tu pregunta Gabriel de las cuales ya hemos desarrollado este producto este tipo de soluciones y lo hemos desarrollado con eh esto producto Celeron ahora en realidad es dependiendo también eh al grado de eh usuarios que se puedan conectar a este servidor dentro de las pruebas que nosotros hemos realizado para este tipo de solución con servidores de contenido eh va a depender mucho de los usuarios que se conecten a este servidor por ejemplo un Celeron te puede aguantar hasta veinte o cuarenta usuarios es lo máximo pero si ya queremos hablar de doscientos usuarios o ciento cincuenta o o pasando los cien o los doscientos y tendríamos tendríamos que usar eh de eh a partir de Core i5 Core i5 Core i7 ya que en las pruebas que nosotros hemos realizado hemos querido conectar este tipo de de o o esta cantidad de usuarios a NUC Celeron y lamentablemente no ha sido lo esperado ya que el procesador no no cumplía con este tipo de expectativas pero bueno es un Celeron tampoco es un producto básico de entrada para que desarrolle este tipo de tareas como si fuese un servidor de contenidos normal pero a partir de un Core i5 en realidad las expectativas fueron muy buenas eh y eh se desarrollaron servidores de contenido para este tipo de de soluciones ahora eh se ha implementado aquí en Perú si se ha implementado eh básicamente en ником de ellos los pueblos alejados en las provincias muy alejadas en las provincias muy alejadas en la cual eh no pueden ingresar el o mejor dicho no tienen internet y lo que se ha desarrollado es con este servidor de contenidos una intranet a través de antenas y prácticamente el pueblo entero ya tenía eh básicamente el tema de intranet con el servidor de contenidos. Los alumnos desde sus casas ya podían realizar sus trabajos o sus tareas a través de este pequeño servidor de contenidos, ¿No? Entonces, básicamente, la solución funcionaba de esta manera, era la NUC, en la cual nosotros habilitábamos todo el tema educativo, ¿No? Todas las plataformas de educación, hasta incluso se habilitaba un tema de Wikipedia, esto iba conectado a un router, en este caso para la solución de en en los pueblos, se utilizaba antenas con mayor alcance, pero básicamente, por ejemplo, para un intranet de de hogar o de un aula de clase, se utiliza un router, y esto básicamente emitía la señal, ya sea a laptops, tablets, o celulares, y se convertía en una intranet. No necesitábamos internet, no necesitábamos otra cosa más, solamente este tipo de solución, y básicamente el alumno ya tenía toda una plataforma de educación para que se para que pueda desarrollar su día a día. Entonces, esto es lo que básicamente nosotros, o mejor dicho, los canales desarrollan con la NUC. Si se dan cuenta, cada tipo de solución en la cual necesiten un equipo de cómputo, ya van integrando la NUC de a pocos, ¿No? Muchos utilizaban, por ejemplo, Raspberry, o otro tipo de de equipo, o un Arduino, o algún otro equipo, que en realidad, básicamente era el temor de la garantía, ¿No? Temor de garantía, temor de escalabilidad, y a veces los desarrollos o soluciones solamente se volvían prototipos. Con una Intel NUC ya lo podemos hacer posible, ya que, por ejemplo, todas las NUC tienen un tema de garantía de tres años, ¿Sí? Ahora, en tema de escalabilidad, como le expliqué anteriormente, podemos ampliar la RAM, ampliar el eh tema de almacenamiento, escalabilidad con el mismo eh case, entonces, ya podemos hablar de soluciones un poco más amplias, ¿No? Pero esto es lo que eh se realiza básicamente con nuestra Intel NUC. Otra solución que también es muy es eh de agrado para muchos canales que están en en este en el rubro de Digital Signage, es nuestras NUC Ragged, ya que son NUC que eh son fanless, netamente fanless, que no tiene un sistema de refrigeración eh activa a través de ventiladores. Eh es un es una NUC que solamente tiene placas para disipación de calor. Son eh este tema de eh Digital Signage, por ejemplo, con nuestras NUC Ragged, que son estas dos, que ahora la vamos a ver también dentro del portafolio, y se lo voy a mostrar también eh en por la parte interior, cómo es cómo cómo funciona este tipo de producto. Podemos hacer este estos estas soluciones, ¿No? Por ejemplo, Kioscos Multimedia, Video Wall, podemos hacer paneles publicitarios, podemos hacer Totem Multimedia. Ahora, esto esto lo de Totem Multimedia utilizan bien nuestras NUC Ragged, o en su defecto también nuestras NUC, las cuatro eh lo las cuatro por cuatro, las que son de doce centímetros por lado y cinco de alto, ya que pueden funcionar veinticuatro siete, también lo pueden utilizar en este tipo de soluciones, ¿No? O en estos Kioscos Multiservicio. Estos Kioscos Multiservicios, en esta imagen que ustedes ven, en realidad estos Kioscos, nosotros lo utilizamos eh acá en la RENIEC, aquí en Perú, ¿Sí? Eh por ejemplo, para poder sacar partidas, partidas de nacimiento, eh copias de DNI, ¿No? Diferentes tipos de trámites que antes se utilizaba o se iba a ventanilla, automáticamente aquí, con este tipo de Kioscos Multiservicio, pueden desarrollar ese tipo de trámite. Y dentro de este Kiosco que ustedes lo ven gigantesco, hay una NUC, hay una NUC Core i3, trabajando todo el tema computacional de de esta solución, ¿Sí? Esto es un poco lo los casos de éxito que les comento en qué se en qué han utilizado la NUC, ¿Sí? Otra solución que también se ha desarrollado es la la solución de visión artificial, ya que tenemos, o mejor dicho, nuestras NUC dentro de su tecnología, tienen eh tienen esto eh tecnología para este tipo de soluciones. Por ejemplo, podemos utilizar esta NUC o podemos utilizar nuestra RAGET con el Compute Element, que ahora les voy a mencionar cómo funciona ese producto, más por ejemplo, OpenVINO, que es un software libre de desarrollado por Intel para poder desarrollar este tipo de soluciones de visión artificial, junto con el chip Movidius, que es un chip que lo fabrican terceros, pero dentro de la arquitectura de este M.2, el chip es Movidius Intel. Nosotros desarrollamos esa tecnología y terceros lo fabrican para este tipo de soluciones. Podríamos nosotros combinar toda esta solución o mejor dicho, insertar todas estas tecnologías dentro de una de nuestras NUC y nosotros empezamos a hacer este tipo de soluciones, ¿No? Soluciones de visión artificial. Por ejemplo, lo que han desarrollado aquí en Perú es una solución artificial para la empresa SGS en la cual es la entrada al almacén. Una cámara conectada a una NUC escanea o hace un barrido de cómo el personal va ingresando y automáticamente detecta todo el eh la indumentaria de EPPs, desde cascos, guantes, y eh chalecos, lo va eh detectando y si por ave el operario no cuenta con alguno de esas eh de esa indumentaria, automáticamente le niega el ingreso, ¿Sí? Entonces, son soluciones que ya se han realizado, utilizan una NUC, sí, utilizan una NUC, eh, Ragged, junto con Movidius, y el tema de software, lo utilizan en con OpenVINO, desarrollan toda esta tecnología, y hacen posible este tipo de soluciones. Entonces, son soluciones que se van desarrollando con NUC, son eh casos que yo les comento de cómo implementan los canales la NUC, no solamente acá en Perú, sino en diversos países como Colombia, Ecuador, en Chile, propiamente dicho, también lo han lo han implementado, eh, entonces, ya van desarrollando este tipo de solución, eh, bajo la el la arquitectura NUC, y otras plataformas que que Intel también les puede brindar, ¿Sí? Por eso, para este tipo de soluciones, siempre decimos una NUC, más OpenVINO, más Movidius, igual a una plataforma de desarrollo de visión artificial. Entonces, son soluciones que también ustedes lo pueden desarrollar si es que tienen un área de ingeniería, ¿No? Y hacen este tipo de soluciones. Pero es algo que eh ya canales se están desarrollando. Ahora, el OpenVINO no cuesta, es gratuito, lo pueden descargar desde la misma página de Intel, ¿Sí? Así que pueden inscribirse, pueden descargar el producto, el no es una plataforma, sino es un kit de librerías que a través de una plataforma de software, o mejor dicho, de compilación, que es Python. Eh pueden ustedes eh entrenar a la NUC para que pueda desarrollar este tipo de soluciones. ¿Sí? Y bueno, también tenemos para el sector gamer, gamer, o gaming, eh una NUC, ya sea eh para eh juegos en shooter, o para creadores de contenido, para edición de video, también tenemos una NUC para ese segmento, que ahora también eh lo vamos a ver dentro del portafolio, ¿Sí? ¿Querés que te corte un segundo así respondemos un par de preguntitas? Sí, claro. Te metas en en lo gaming. Eh preguntan, interpreto la pregunta de Marcos como eh que pregunta si el monitor besa y a la vez se coloca el NUC de Terras, si si se si se ve, si sobresale, no le termine de entender bien la pregunta, puede ser que cubra este caso, por eso no no le termino de entender la la consulta. Pero bueno, si es si el tema de tamaño, calza exacto, el el espacio de la NUC detrás del monitor prácticamente invisible, porque es tan finita parte de la NUC que no no tiene ningún tipo de problema. Viene viene con una chapita dentro de la caja la NUC para que se pueda justamente agarrar perfectamente al 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 monitor. Decime si lo contrario, señor Randolph, si estoy errando algo. Sí, 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 en realidad, ahora lo voy, les voy a mostrar, que en realidad justo es algo que les voy a mostrar, voy a hacer una presentación en vivo de los productos y del rack. Perfecto. Sí, para que ustedes puedan, porque en realidad a veces por imágenes podemos, ¿No? Como se dice, ¿No? El engaño a muchachos, imagen referencial, y al último el rack veces parece un una una bandeja, ¿No? Entonces la idea es que ustedes ahora lo voy a mostrar en vivo, vamos a hacer como un pequeño unboxing de de la NUC, qué es lo que viene en la caja, y cómo se instala el rack mesa, ¿Sí? Así que vamos a vamos a vamos a contestar esa pregunta haciendo una demostración en vivo, ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿Qué otras preguntas? Y pregunta sobre el la garantía del si falla la fuente. Sinceramente el la tasa de RMA que tiene es absolutamente ínfima, de de verdad que no prácticamente no no hay no hay RMA, por eso también es tan bueno el RMA, no hay no hay fallas y cuando hay una falla la garantía es absolutamente rápida, la tramitan con Elite directamente, y si y si fuese un lugar que no estamos nosotros, que no pueda ser Elite, se puede tramitar directamente con Intel, en todo el mundo. Tiene un servicio Intel que hace una garantía universal. Y con relación a a los respuestos, sinceramente no tiene ningún conocimiento de problemas, pero el mismo caso, como trabaja con todo el mundo, no creo que tenga ningún problema. Sí, justo en el caso de repuestos, ahí también quería acotar algo, en realidad nosotros en sí no vendemos un repuesto, se te mallogra una NU y estás dentro de la garantía, nosotros te damos uno nuevo, o sea, y acotando un poco de lo que dice Diego, es tan minúsculo el RMA, por eso nosotros brindamos ese tipo de garantía, ¿no? Porque bueno, cada producto es certificado, mejor dicho, no es que de un lote sacamos uno, si está bueno, ok, todo el lote está bueno, no. Uno por uno tiene una certificación de calidad, o sea, mejor dicho, se fabrica, se revisa, se estandariza, y se encaja. Entonces, uno por uno es el tema de revisión, por eso nuestros grados de RMA son muy minúsculos, son mínimos, y por ende también la garantía que nosotros proporcionamos es una garantía de tres años, que si estás dentro de los tres años, y por ejemplo, no sé, se te malogró, o algo, y quizá sea algo de la placa, nosotros automáticamente te cambiamos el producto por uno nuevo, más no, te damos alguna pieza, o lo reparamos, ¿sí? Eso es que quede, que quede claro también. Y fíjate, ahí Martín Albonio te está tirando un dato fundamental, que es un, también una clave de éxito para, para minar chía, que lo usó para minar chía, y está contento por el tipo de producto, silencioso, de bajo consumo. Guau. Lo puede agregar para, para la próxima presentación. Sí, 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 sí. Ahora no, ahora conversamos Martín, me parece muy bueno, ¿ah? Espectacular, qué bueno. Perfecto. Sí, ahí conversamos Martín, me parece interesante. Perfecto. Bueno. Y a Marcos, ahora sí, voy a hacer, eh, ampliando la consulta de Marcos, que no termino de entenderla, pero bueno, ahora te, te, cuando vos amplíes un poco más, tal vez sea. Sí, vamos a ampliarlo un poco más, y vamos, Marcos, no, no es que te vamos a, no queremos contestarte, te vamos a contestar ahora con una presentación en vivo, para que tú en realidad veas el tamaño del rack BESA, ¿sí? Y cómo va a ir anclado detrás del monitor. No te mostraré cómo va anclado el monitor, pero vas a tener una idea de cómo iría, ya que el rack BESA lo voy a adherir a la NUC, ¿sí? Así que sigamos con la presentación, vamos a mostrar el portafolio ahora, ¿sí? Ahí hace, hace aquí también, ahí te, ahí vamos, vamos con eso, y después vamos a darme la la pregunta de Ezequiel. Ok, perfecto. Te dejo a seguir. Ah, no se vieron mis consultas. A ver. A ver, contestemos a Ezequiel, a ver, para, para poder ayudarlo antes de, a ver, eh, cualquier versión. Sí. Todas las NUC, cual, eh, en todas nuestras versiones de NUC, trae el rack BESA, ¿sí? Eh. Sí, el, eh, las NUC son un variable, de las cuales uno tiene que añadir sistema operativo, memoria RAM, y almacenamiento. Lo vamos a ver ahora en lo, en el portafolio, vamos a verlo para que tengas una idea de qué es lo que se tiene que, eh, eh, comprar adicional para poder, ah, adherir a la NUC, ¿sí? Aquí, un video, ¿sí? Un video de cómo nosotros podemos implementar la NUC, o cómo lo podemos ver una NUC en nuestro día a día. Por ejemplo, hay un video wall, de ahí una NUC conectado a una pantalla touch, tenemos ahí un catálogo digital, ¿no? De ahí también, básicamente es, es un video de digital sign-ass de lo que podemos, si tenemos clientes de retail, o centros comerciales, podemos ofrecer este tipo de soluciones, por ejemplo, ahí, ya vemos, eh, un tema de tótems, ¿no? Eh, interactivos, temas de vigilancia, ¿no? Con una NUC también, y, bueno, con nuestra tecnología Vipro, que podamos también tener este tipo de plataformas, ¿no? Ya más adelante, quizá podamos tener una, una capacitación de Vipro, sería muy interesante. A ver, portafolio. Vamos un poco a ver el portafolio que tenemos en estos momentos. En estos momentos con Elite, tenemos nuestra Jun Canyon, que la verdad ha tenido muy buena aceptación en, en el mercado. Es un producto, eh, Celeron, eh, J4005, un producto que cuenta con dos puertos HDMI, cuenta con cuatro puertos USB, y, eh, un puerto Ethernet. Este producto, por el mismo, por el mismo, por el mismo hecho de tener una tecnología Celeron, cuenta con, eh, dos slots para memoria RAM, pero solamente aguanta hasta ocho gigas de memoria RAM. En una, eh, en una velocidad de dos mil cuatrocientos. Ahora, yo sé que en estos momentos ya no se fabrican memorias dos mil cuatrocientos, pero también le hace de dos mil seiscientos sesenta y seis. ¿Sí? Así que pueden utilizar ese tipo de memorias. Las dos salidas de video, eh, en HDMI de dos punto cero, hasta resolución de cuatro K. ¿Sí? Puerto Ethernet en gigabit, es un producto de entrada, es un producto que, eh, se puede utilizar para soluciones de oficina, o también de entretenimiento, ya que, eh, muchos lo utilizan conectándolo al televisor, y automáticamente se se encuentran con un sistema de entretenimiento mucho mejor, ya que utilizan teclados ya reducidos, los teclados más pequeños, y tienen ya una experiencia, eh, de entretenimiento mejor, ¿No? Ya no están con el control de la tele, por ejemplo, un Netflix, o un, no sé, un Amazon Prime, o hasta el mismo ver, no sé, videos musicales en YouTube, o algo, ya no están con el, con el control de aquí para acá, o escribiendo la música que tú prefieres, sino automáticamente prendes la NUC, lo conectas a tu televisor, con el teclado, y ya tienes un sistema de entretenimiento con la plataforma Windows, para, más amigable, más amigable para, para nosotros, en la cual ya tienes, eh, una mejor experiencia, ¿No? Lo puedes, lo puedes utilizar también de esa forma, ¿Sí? Otro, eh, a ver, ahora, un poco también entrando a detalle, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprar? O mejor dicho, ¿Qué componentes tenemos que añadir a la NUC? No es que la NUC venga con todos los componentes, sino ¿Qué cosa tenemos que nosotros añadirle? Por ejemplo, en nuestra Jun Canyon, tenemos que añadirle memoria RAM, Sodim, y tenemos que también añadirle un almacenamiento en el formato de dos punto cinco. Ustedes me preguntarán, pero Randall, tú no dijiste que también es compatible con M punto dos, no. En la Jun Canyon, por ser una tecnología Celeron, no es compatible con un M punto dos, por ende, solamente tenemos eh compatibilidad con almacenamientos en el formato de dos punto cinco con la tecnología SATA, ¿Sí? Lo podemos, puede ser una unidad de estado sólido, o puede ser un disco duro, cualquiera de estas dos, puede insert, pueden ustedes insertarle a la NUC, ¿Sí? Ahora, con respecto a nuestras NUC ya de Core i3, Core i5, y Core i7, aquí le presentamos nuestra Frost Canyon, es un producto que lo tenemos en este, en estos tres tipos de procesadores, ahora ustedes me dirán, ¿Hay alguna variación de la NUC si es Core i3, Core i5, y sí, solamente el procesador, ya que toda la tecnología que ustedes encuentran en la parte derecha de sus pantallas, viene igual para cada, para, para todas las NUC de diferentes procesadores. Cuenta con una tecnología dual channel de DR4, dos mil seiscientos sesenta y seis, en SODIM, hasta sesenta y cuatro gigas, ustedes me dirán, Randall, pero solamente el Core i7, no, el Core i3 también hasta sesenta y cuatro gigas, de la misma forma el Core i5, y el Core i7. Cuentan con un puerto Ethernet, cuentan con cuatro puertos USB, si se dan cuenta, en la imagen, encontramos con cuatro puertos USB, tres de tipo A, y uno de tipo C. Ahora, este es un puerto USB, el puerto Thunderbolt es este, ¿Cómo lo identificamos en, ya sea en una, en una NUC, en una laptop, o en cualquier tipo de factor de forma, ¿Cómo encontramos un Thunderbolt? Por este símbolo de la rayita, del, del, del rayo, ¿Sí? Este rayo, junto a un, eh, puerto C, nos identifica que este puerto es un Thunderbolt. Por ende, por aquí, podemos tener una alta transferencia de datos, o también podemos emitir video. Por ejemplo, en este producto, si ustedes se dan cuenta, las especificaciones técnicas, puede soportar hasta tres pantallas, en resoluciones de cuatro K. Podemos tener muchas configuraciones, como por ejemplo, de, de un HDMI, o de un puerto Thunderbolt, o de un mismo puerto Thunderbolt, poder conectar tres, eh, monitores al mismo tiempo, ¿Sí? Entonces, podemos tener ese tipo de configuración. Como les vuelvo a repetir, contamos en Core i3, Core i5, y Core i7. Otro producto que también ya lo vamos a traer con Elite, son nuestras NUC de onceava generación. Este producto podemos contar desde Core i3, Core i5, Core i5 con la tecnología Vipro, Core i7, Core i7 también con tecnología Vipro. Muchos de ustedes dirán, tecnología Vipro, ¿Qué será Vipro? Quizá algunos lo conocen, quizá no, pero en realidad Vipro es un asistente remoto. Es eh como un Tim Weaver, o como una anidez, pero eh ¿Cómo les puedo decir? Pero más más musculoso. ¿En qué sentido? Que este tipo de tecnología trabaja por debajo del sistema operativo. ¿Qué quiere decir por debajo del sistema operativo? Que va a trabajar cuando el el equipo esté apagado, va a poder prender el equipo desde cualquier estación, puede prender con, y que el el equipo en la cual vamos a a a trabajar tenga eh tenga Vipro, vamos a poder prender el equipo, meternos a la BIOS, hasta incluso vamos a eh poder formatear el equipo sin necesidad de estar presente ahí. Todo bajo esa plataforma Vipro, ¿Sí? Entonces, es un asistente remoto, quizá ya más adelante podamos tener una capacitación mucho más extensa de esta tecnología, pero en realidad es una tecnología que solamente tiene un plus adicional a comparación de una no convencional, solamente tenemos un plus adicional con respecto al precio para que incluya esta tecnología y toda la plataforma es gratuita que lo pueden bajar eh desde la página de Intel, ¿Sí? Pero tenemos todas esas versiones en nuestros procesadores con nuestra generación, también cuenta con dos slots para eh memoria RAM, con la tecnología dual channel, hasta sesenta y cuatro gigas, eh con un bus de tres mil doscientos, cuenta con un puerto Ethernet, aquí estamos hablando ya de un puerto de dos puntos cinco giga bits por segundo, ¿Sí? Eh con la nueva tecnología de Intel, el I dos eh veinticinco LM, que es lo nuevo que está implementando Intel, con también cuenta con un eh chip wireless con el Wi-Fi seis en su última versión, el AX dos ciento uno, ¿Sí? Eh y también cuenta con eh M.2 y también con una bahía de dos punto cinco para almacenamiento ya sea un disco duro o una unidad de estado sólido. Y el M.2 solamente compatible con la tecnología PC Express. Y ahora les voy a mostrar por qué es compatible solo con esa tecnología, ¿Sí? ¿Qué tenemos que añadir tanto al Frost Canyon como al Tiger Canyon? Ya se o se los digo a nuestras NUC de décima con nuestras NUC de onceava que adicional tendríamos que comprar, tendríamos que comprar una memoria RAM, una SODIM, tenemos que comprar almacenamientos ya sea en el formato de dos punto cinco o M.2. En el formato de dos punto cinco puedes puede ser una unidad de estado sólido o un disco duro y en el M.2. Eh lo pueden también insertar ya sea en la tecnología SATA o PCI Express en nuestra décima generación y en nuestra anciava generación eh solamente PCI Express, ¿Sí? Otro producto que también tenemos es básicamente lo que utilizan para Digital Signage en nuestro Chaco Canyon, este es un producto fanless, netamente fanless, que tiene una certificación IP cincuenta, que es eh resistente al polvo. Ahora, ¿Por qué es fanless? Porque muchas veces hay soluciones que deben estar en un ambiente cerrado, en la cual no hay una no hay una circulación de aire, y por ende, si nosotros ponemos un equipo que tiene una una ventilación pasiva, que es a través de ventilador, va a generar una circulación de aire, y ese aire va a ser caliente, y por ende, más adelante, eh habrá problemas, el equipo se dañará, y va a dejar de funcionar. Por ende, no es una solución que nosotros estamos buscando. Para eso, Intel ha creado este tipo de soluciones que son fanless, es un producto que ya embebido, cuenta con cuatro gigas de RAM, y sesenta y cuatro gigas de almacenamiento EMMC. Podemos eh extender la memoria, si podemos extender, ya que cuenta con un M.2, ¿Sí? Cuenta con dos puertos HDMI, y cuatro puertos USB. Ideal para soluciones de digital signage, ¿Sí? Otro producto también que es fanless, con la certificación IP cincuenta, son nuestras rugged, que tenemos en tres presentaciones, una que eh tiene una bahía expandible, si es que queremos sacar un puerto serial, otra que es dual LAM, que tenemos dos puertos en LAM, y otra que es multi HDMI. ¿Sí? Para, por ejemplo, un video wall, si queremos eh utilizarlo para este tipo de solución. Dentro de este chasis, porque solamente es chasis, ¿Sí? Esto trabaja en complemento con otro eh con otro con otro componente, que ahora se los voy a mostrar, que es este compute element, ¿Sí? Este compute element tiene todo el poder computacional, que ahora se los explico, ¿Sí? Pero continuando con el chasis, dentro de este chasis, contamos con solamente slopes M.2, un slope básicamente para la tecnología SATA y PCI Express, y otro slope solamente para la tecnología PCI Express, ¿Sí? Contamos con dos slopes para M.2 en todas las versiones, ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿Y qué? ¿Solamente un M.2 cuenta? Sí. Porque todo el poder computacional se brinda a través de este compute element, que ahora lo estamos manejando en nuestra onceava generación. Este compute element lo podemos conseguir desde Celeron, Core i3, Core i5, Core i5 con Vipro, Core i7, y Core i7 con Vipro. De este eh dentro de ese compute element encontramos tanto el procesador, el chip wireless, y también la memoria RAM. Tenemos memoria RAM embebido, ¿Sí? Así que a este tipo de solución, tanto el rugged como el compute element, solamente se le va a tener que añadir el almacenamiento en M.2 y el sistema operativo. Solo eso, esas dos cosas vamos a tener que añadir a este tipo de solución. Recuerden que los dos trabajan de la mano. Tanto el chasis como el compute element. Aquí se encuentra en los M.2 y también todos los puertos de entrada y de salida, y aquí se encuentra todo el poder computacional. Desde Celeron, Core i3, Core i5, Core i5 con Vipro, Core i7, y Core i7 con Vipro. ¿Sí? Ese es el trabajo eh o mejor dicho, ese es el complemento del chasis. Ahora, ¿Por qué lo utilizan tanto este producto? Porque ustedes se preguntarán, ¿Pero por qué utilizarán mucho este producto Chaco Canyon, que es un rugged Celeron, con este Austin Beach, que es el chasis, junto con el eh compute element, ¿Por qué lo utilizarán mucho para Digital Signage? Y en realidad es que los dos equipos cuentan con la tecnología Display Emulation. Esta tecnología es ideal para Digital Signage porque es una tecnología en la cual nosotros podemos configurar todo nuestro panel publicitario de tres monitores, si así lo queremos, o en esta versión de seis monitores, nuestro panel publicitario, y por ejemplo, en equipos que no tienen esta tecnología, si es que nosotros realizamos esta solución, basta que un HDMI sea desconectado de la nube o del monitor, automáticamente se distorsiona toda la publicidad. Quizá una una publicidad se va a otro monitor, la pantalla de Windows queda en dos, se desarma, ¿No? Prácticamente se malogra. En cambio, con la tecnología Display Emulation que tienen estos estas dos NUC, automáticamente, si nosotros desarrollamos este tipo de solución, quitamos un 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 HDMI de cualquiera de estos dos equipos, todas las pantallas van van a quedar intactas, no va a haber ningún tipo de distorsión, y este tipo de de tecnología se activa desde la BIOS, más no del sistema operativo, ¿Sí? Por eso es una tecnología muy potente para este tipo de soluciones, ya que ningún sistema operativo va a desactivar esta tecnología. Nosotros realizamos todas las configuraciones necesarias, y así nosotros desenchufemos y enchufemos nuevamente el puerto HDMI, no va a haber ninguna distorsión, ¿No? En el en la publicidad que nosotros estamos emitiendo. Por eso, muchos canales que realizan o desarrollan soluciones de digital signage, tienen este tipo de NUC, ¿Sí? Ahora, para el sector gamer, ¿Qué es lo que tenemos para el sector gamer? Por ejemplo, tenemos estas NUC de onceava generación también, son nuestros Phantom Canyon, es un producto que dentro o en el interior, o mejor dicho, soldado a la placa, ¿No? En 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 palabras muy coloquiales, se encuentra un procesador gráfico, que es el RTX veinte sesenta de NVIDIA, o sea, ¿Qué quiere decir Randall? Este tipo de de factor de forma cuenta con una tarjeta de video, entre comillas, una tarjeta de video, RTX veinte sesenta, ya que no es una tarjeta de video en sí, sino es que ya viene adherido a la placa, un procesador gráfico, veinte, RTX veinte sesenta de NVIDIA, ideal para entusiastas en el juego, entusiastas gamer, creador de contenido, ediciones de video, si lo quieren usar para Photoshop, o para algún tipo de de plataformas de streaming, ideal para que lo puedan utilizar, ¿Sí? Dentro de su dentro de su arquitectura cuenta con dos eh slot para memoria RAM en tecnología dual channel, igual tres mil doscientos UBUS, hasta sesenta y cuatro gigas, cuenta también con slots M.2, para que puedan ustedes insertar eh unidades de estado sólido en ese formato solamente, ya sea SATA o PCI Express. Cuenta con eh tres salidas de video, uno standard volt tres punto cero, cuatro punto cero, un HDMI y un mini display port, ¿Sí? Ahí podríamos tener hasta tres salidas de video eh con resolución de hasta cuatro K, ¿Sí? Ideal para este tipo de soluciones. Ahora ustedes me dirán, pero Randall, yo quisiera en realidad una en la cual se puede insertar una tarjeta de video. Yo sé que hay accesorios como eh no placas en la cual se inserta tarjeta de video y a través de un cable USB podemos tener esa experiencia, pero en realidad sí tenemos una NUC para ese tipo de usuarios, por ejemplo, es nuestra Bits Canyon, yo por ejemplo estoy haciendo en estos momentos eh la la capacitación a través o la presentación de producto a través de de la Bits Canyon que lo lo tengo aquí a mi costado, es un equipo muy pequeño con las medidas que ustedes puedan ver pueden ver en pantalla. Eh adicionalmente a ello lo bueno de este tipo de producto que es un producto modular. Eh ustedes me dirán ¿Por qué modular? ¿Por qué cuenta con un Compute Element? Al igual que hemos visto en nuestra Austin Beach, nuestro Ragged, que es chasis, y la tarjetita que es un Compute Element, donde está todo el poder computacional, igual este producto. Si se dan cuenta, este es el Compute Element. Hablando un poco, y ahora vamos a hablar del Compute Element, para terminar con el chasis, dentro de este chasis, nosotros podemos insertar una tarjeta de video del tamaño regular, esa de tres ventiladores, puede ser una treinta setenta, una treinta ochenta TI, puede ser, no sé, una treinta sesenta, o bajando un poco también de versión, ya que, bueno, el tema de tarjeta de video, acá pero está un poco escaso, podemos, no sé, una dieciséis sesenta, una veinte sesenta, una veinte setenta, si así lo queremos, ¿No? De tamaño regular, lo podemos insertar ahí, ¿No? Eh, mide dieciocho centímetros de alto, ¿No? Diez centímetros de largo, entonces, eh, y treinta o treinta y cinco centímetros de de largo, básicamente, para que pueda entrar la tarjeta de video regular, pero es un producto muy compacto, muy pequeño, en la cual ya podemos tener una experiencia con tarjetas de video, en tamaño regular, y son PCI Express, generación cuatro, así que aquí ya tenemos la generación cuatro, compatible con las últimas también tarjetas de video que han salido, ¿No? La serie trescientos. Eh, con respecto al a a lo modular, como acá ustedes pueden ver, podemos nosotros tener tanto el módulo en Core i7, como en Core i9, ¿No? Y es lo que le expliqué al momento de comenzar esta presentación que nuestras NUC pueden llegar a tener procesadores Core i9. Este es el compute element. Dentro de este compute element que va insertado a este chasis de a través de un puerto PCI Express, dentro de este compute element está todo el poder computacional, está el chip wireless, está el procesador, está eh dos slopes para memoria RAM en tres mil doscientos hasta sesenta y cuatro gigas, cuenta también con eh tres slopes para M punto dos, para almacenamiento M punto dos, y también debajo de este equipo, debajo de este chasis, debajo de él, cuenta también con un slope M punto dos. Entonces, si contamos los tres de este más uno que tiene el chasis, en total tenemos cuatro M punto dos para insertarles, para insertar a este equipo, ¿Sí? Así que podemos nosotros, si es que queremos ampliar el tema de almacenamiento, lo podemos hacer, ¿Sí? Contamos con dos versiones en Core i7 y Core i9 de onceava generación, ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda con respecto a eh eh el equipo, o a los equipos. Él está haciendo un 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 comentario, Luciano, a Bersa, no sé si vas a leerlo. Sí, a ver, lo leemos. Te va a poner contento. A ver. A ver, Marcelo me dice, ¿No? No, Luciano. Ah, Luciano. Nosotros usamos un Intel NUC. Ah, Luciano. A ver. A ver, acá está. Nosotros usamos. Necesitamos algo de ojo consumo, así que nos decimos por esto. Ah, wow. Tenés otro caso, otro caso de. Sí, sí, sí. No, y lo usa con un celeron, wow. Sí. Eso, sí, 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 sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, Luciano, por 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 la por 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 utilizarnos estos productos y y ya van a llegar mucho más modelos a Lib en la cual vas a poder también tener una mejor experiencia con diferentes productos. Así es. Y ahí tenés también otro otro caso que bueno, Leandro te lo usa a los NUC en tanto como Totem y en sala en sala de espera que bueno, un poco la solución, los Totem para dar turnos que se usan mucho en bancos, en sanatorios. Sí, sí, sistema de gestión de colas, claro. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos ese tipo de solución en el banco, en el BBVA, que lo han desarrollado, lo ha desarrollado un canal. Y bueno, utiliza mucho ese tipo de 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 equipo que es que es la NUC, ¿No? Pero en realidad eh me doy cuenta que también acá los casos de éxito son increíbles y la verdad muy agradecido también por 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 escoger Intel NUC, que es un producto que en realidad básicamente como siempre digo, ¿No? Una solución que se necesite un equipo de cómputo siempre va a haber una NUC acorde a la necesidad que ustedes requieran en ese momento, ¿No? Así que. Así que. Ahí tengo una pregunta de Marcos, de perdón, de Marcos, que también. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, o sea, si puedo poner la NUC detrás del monitor y a la vez colocarle un soporte de monitor independiente BESA. Eh. Aquí como que. Y. No, no entendí muy bien la pregunta, pero si es, si es que, o sea, si es que se puede poner una NUC detrás de un monitor con sistema BESA, sí se puede hacer. Ahora vamos a hacer la presentación de cómo va adherido el el rack a la a la a la NUC, ¿Sí? Y después te pregunta si me trae, si me trae recuerdos del diseño modular de los procesadores 21.3, y te pregunta si hay distintos factores de de forma del computer element, por ejemplo, en del racket y entre el NUC detrás. Si hay distintos factores de forma de los computer element, sí, como claro, exacto, eh, son dos tipos, ¿No? El que es el el que le mostré anteriormente, que es este, este es el computer element, básicamente, que trabaja con este chasis, ¿Sí? Y este computer element que trabaja con este chasis. Ahora les voy a mostrar en vivo también este tipo de chasis, ¿Sí? Para que lo puedan observar cómo es su tamaño, básicamente, porque en realidad a veces lo vemos por imágenes y no creemos que es muy pequeño, ¿No? A veces pensamos, no, es la imagen quizás un poquito más grande, ¿No? Entonces, no, no creen, pero ahora lo vamos a a ver eh a detalle. ¿Cómo viene la NUC de la caja? ¿Qué? ¿Cómo es lo que nosotros? O mejor dicho, ¿Qué es lo que nosotros encontramos dentro de la caja de una NUC? Básicamente, la NUC propiamente dicha, el Rack Besa, guías de usuario, la garantía, el eh la fuente de poder, si ustedes se dan cuenta, es básicamente como un cargador de de laptop, ¿No? Exacto, y los tornillos para poder rackear la NUC con el eh eh con el Rack Besa, ¿No? Básicamente es lo que se viene, lo que viene dentro de la NUC. ¿Y qué componente entonces nosotros tenemos que añadir a la NUC? Lo voy a volver a repetir. ¿Qué cosas nosotros tenemos que que comprar por separado? Memoria RAM. Ojo que aquí antes de comprar una RAM, siempre es bueno eh que preguntemos a Diego, ¿Cuál es la compatibilidad, ¿No? Según lo que el tenga en stock y el modelo de NUC que estamos comprando, ¿Sí? ¿Qué más tenemos que comprar? Puede ser un disco duro, en el factor de forma de dos punto cinco, puede ser una unidad de estado sólido, en el factor de forma de dos punto cinco, básicamente en los modelos Yunk Canyon, Celeron, pero si ya empezamos a tener Core i3, Core i5 y Core i7, que es la proyección que tenemos con Elite, de de poder tenerlos quizá de acá a un mes, ¿Cierto, Diego? Sí, sí, si todo va bien, sí, dependemos de. Así es. De algunos factores que no que no dependen de nosotros, así que sí, la idea es esa. Sí, la idea es esa. Entonces, ya para Core i3, Core i5 y Core i7, que ya vamos a tener próximamente, podemos también añadirle una unidad de estado sólido. Y adicional a ello, también comprar o instalar su sistema operativo, ya sea Windows 10, Windows 11, a partir de nuestra anciana generación, o Ubuntu, puede ser Ubuntu o eh o algún tipo de de variante de Linux, ¿Sí? Pero esto es lo que tenemos que añadir a la Intel NUC, ¿Sí? No se olviden de eso, que estos son los componentes que tenemos que comprar por separado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda en lo general? Ahí ampliaron la pregunta con relación al NUC y al soporte BESA. Si en un caso de un monitor, la idea es poner el monitor, el NUC, y pese a todo, que se aguante un soporte para poner contra la pared al monitor. No sé vos qué va a decir. Yo conozco casos de, por lo menos, monitores, no sé tanto si los traen, pero los televisores, sí, hay televisores que traen una norma BESA mayor, y eso te permitiría usar una norma BESA menor para poner el soporte. Pero va a depender mucho también del soporte que le pongan, cómo viene adherido. Sí, a ver. Hay un caso que es este, por ejemplo, a ver. Este es un brazo, ¿Sí? Este es un rack, ya. Si queremos hacerlo de esta forma, sí tenemos que comprar, que normalmente, bueno, donde nosotros podemos comprar, por ejemplo, estos tipos de brazos, estos tipos de racks, te venden esta plancha, que es Dual Besa, que es tanto para añadirle al, al, esto, al monitor, al monitor, y también añadirle a la NUC, ¿No? Es Dual Besa, se llama así, plancha Dual Besa, que esa plancha va para este tipo de soluciones, básicamente, ¿No? ¿Qué es lo podemos hacer? Ahora, si ustedes me dicen, Randall, esto, y si lo quiero, no sé, rackear directamente, pues, no sé, a la, al, a la pared, o debajo del, debajo de la mesa, o en el techo, porque a veces yo también lo he visto en el techo. Vamos de una vez, entonces, con una presentación, a ver, ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ok, ¿Se ve bien? Perfecto. Ok, perfecto. Vamos a quitar esto por acá. Vamos a quitar esto. Esto es la NUC. ¿Se ve bien o se necesita más luz? ¿Está bien? Creo que se ve bien. No sé si quieren opinar. Ok. Perfecto. Entonces, esta es la NUC. Esto es una NUC de décima. ¿Sí? ¿Qué viene la NUC? Lo que hemos visto, ¿No? Vienen las, las guías de usuario, las garantías, ¿No? Viene, viene, viene todo. Ponemos acá, viene la NUC. ¿Sí? Este es un Core i3, que en realidad, siempre hacemos presentación con esta NUC. Este es una NUC Core i3. Si se dan cuenta, es sumamente pequeña. Esta es la palma de mi mano. ¿Ven? Pongamos que son tres dedos. ¿Ven? Es un producto sumamente pequeño. ¿Sí? Es una NUC de décima generación. ¿Qué más viene? Vamos a poner la cajita por acá. Viene, ah, los tornillos. Que ahorita lo vamos a ver. El cargador. Y el rack BESA. Aquí está el rack BESA. ¿Ven? Si se dan cuenta, es de la misma, del mismo tamaño de la NUC. Ahora, ¿Cómo se instala el rack BESA? Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos todos los tornillos, porque Intel te brinda todos los tornillos. Ahí están todos los tornillos. Hay dos tornillos que destacan del resto. Que son básicamente los que van directamente a la NUC. Que son estos de aquí. No sé si se puede ver. Estos van en estos, en este orificio de acá, y en este orificio de acá. Lo tornillamos. Voy a sacar un destornillador para hacer más rápido el trabajo. Si se dan cuenta, estos tipos de productos son como Lego. Así que, son muy pequeños. Los, y básicamente también los, los ingenieros o los, o los asistentes de TI, los Heldeps, lo buscan mucho, por el mismo hecho de que a veces el mantenimiento es más fácil. El mantenimiento en una torre o en un emulphron factor, tienen que desarmar absolutamente todo. Ya, ya los atornillé, ¿no? Ahí pueden ver, los tornillos, están acá, están aquí. La placa. Ahí está la placa. Y automáticamente se ajusta. Si se dan cuenta, ven. Ahí, y ahí. Y, nada más. Compresión. ¿Ven? Y ya está adherido. Y, si se dan cuenta, en la placa BESA, sobresale. Sobresale directamente, ¿no? Entonces, esta placa ustedes lo pueden poner directamente al, detrás del monitor. Por ejemplo, este, este es el monitor, ¿no? Este es el monitor. Y puede, puede ir ahí. Así, adherido. O así, dependiendo de cómo ustedes lo quieran poner. O también puede ir en la mesa rackeado, debajo de la mesa, ¿no? Entonces, tiene diferentes versatilidad con respecto al, al, al lugar donde ustedes lo quieran poner, ¿no? Ahora, si ustedes me dirán, ah, solamente entra presión. Pero si se cae, en realidad no se cae. Porque la, la presión que tiene en realidad es tan fuerte para ponerlo, que hasta incluso para sacarlo también tiene una muy buena presión. ¿Ven? Entonces, es, es un producto que, eh, tiene una muy buena solución con respecto al rack BESA. Ahora, recuerden que este producto, este rack, viene en todos nuestros formatos de NUC, ¿sí? Ahora, si queremos ver también un poco más a detalle. Aquí, la NUC por dentro. Bueno, no, esto lo, lo he destapado así nada más. Ya con una herramienta adecuada ya lo podemos hacer mucho más rápido, ¿no? Pero si se dan cuenta, lo fácil que es desarmarlo. Si se dan cuenta, esta es la bahía de 2.5. Aquí va insertado. Nuestra. Nuestro disco duro de 2.5. Lo único que se tiene que hacer es. Insertar. Nada más. Se, se inserta. Nuto. Está con terminión. Ok. Lo insertamos. Y ya automáticamente quedaría, ¿no? Listo. Ahora. Con respecto a aquí. ¿Qué más tendremos? Si se dan cuenta aquí. No sé si lo pueden lograr ver. Tenemos el M.2. Aquí. Y piensen que no se vio. No sé qué parte, pero que algo no se vio. Ok. Aquí, a ver. Ahí se lo pueden ver, ¿cierto? Aquí está el M.2. Aquí están los slopes. Lo del disco. Con la memoria RAM. Lo del disco, seguramente. Cuando pusieron el disco. Ok. A ver, lo voy a sacar de nuevo, ¿eh? Un minuto. Un minuto. Lo vamos a desarmar aquí. Un minuto. Un minuto. Esto es también, ok. Para mostrarles también los componentes que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos tanto el M.2 como la memoria RAM que van adheridos acá, ¿sí? Y el M.2 también que va aquí, ¿sí? Sí, lo que plantean que se ve que no se ve, no se foco vio en la cámara, el movimiento. Pero bueno, tendrás que hacer un tutorial para subir a YouTube. Sí. Lo bueno que ya tenemos el video de tutorial. Así que, igual, para mostrarles cómo queda instalado ahí, ¿no? Si se dan cuenta, el M.2. M.2. Ahí, más abajo. Ahí. Y así queda instalado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un producto muy pequeño. Muy fácil de instalar. No se necesita ser un ingeniero con un doctorado en tecnología para poder instalarlo. Pero es un producto muy fácil, hasta incluso para limpiarlo, ¿no? Ya que los componentes pueden salir muy rápidos, pueden salir, este, y le podemos tener un poco más de rapidez al momento de, de, de limpiar. Básicamente, esto también es ideal para los call centers. Ya que el grado de mantenimiento que ellos a veces realizan es mucho mayor. Entonces, te leo las preguntas, por ejemplo, podemos. Porque no llegas a, a verlas solamente. Preguntan si 2280 y 2242, el M.2. Justo ahí es donde quería entrar a detalle. Este es una NUC de onceava generación. Recuerden que yo les comenté que este tipo de NUC puede soportar en M.2, tanto SATA como PCI Express, ¿sí? Y que en este producto solamente puede calzar M.2 PCI Express. En realidad, también, 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 se puede, eh, es compatible con SATA. Y ahí es poniendo la pregunta, ¿no? Que me hiciste en este momento. Este tipo de producto. Cuenta con dos tipos de LOPS M.2 en su interior, si dan cuenta. Este, que es el M.2 2080, si se dan cuenta. Que es compatible solamente con PCI Express. Y este es LOPS que es 2240, que solamente es compatible con M.2. De aquí, aquí, perdón. Perdón, es compatible con SATA. Y hasta incluso le dan una guía acá, si se dan cuenta. Acá dice SATA y acá dice solamente PCI Express. Ahora, ¿por qué siempre, o mejor dicho, siempre digo que en este producto solamente ingresa PCI Express, o mejor dicho, M.2 PCI Express? Porque no es muy comercial, o no es, o a veces no es, es muy difícil adquirir M.2 SATA de este formato. Que es el 20, el 20, el 2240, si no me equivoco. Es muy difícil y no es muy, es muy difícil y es muy, no es muy comercial. Por eso siempre digo, solamente utilicen M.2 en PCI Express para este tipo de factores, o mejor dicho, para esta generación, ¿no? Que es de Once Ava, que es nuestra Tiger Canyon. Si, pero, si, en este, en este tipo de productos solamente es compatible con este tipo de chip, ¿no? De, eh, 2242. En la décima, no, solamente nos trae, o, o mejor dicho, a ver, para que puedan ver aquí la décima. En ese formato 2242, también es compatible, ya que, si ustedes se dan cuenta aquí, aquí, trae un orificio, aquí, el de acá. Aquí, este tipo de, eh, tornillo, lo podemos poner acá, y ya podríamos tener compatibilidad con ese factor de forma que es 2242 en M.2, ¿sí? O sea, sí es compatible, pero tendríamos que solamente sacar este tornillo, ponerlo acá, y engancharlo, ¿sí? O sea, podemos usar el mismo puerto solamente cambiando de posición el tornillo. Puede ser SATA o PCI Express, pero acá sí, mucho cuidado. Acá tenemos M.2 por separado, ya sea para SATA o para PCI Express, para cualquiera de los dos, ¿no? Acá ya contamos con un puerto dedicado para cada tecnología. Mientras, y de diferente tamaño. Ojo, SATA en 2242 y PCI Express en 2280, ¿sí? En onceava tenemos cada tecnología diferente y en décima sí ya comparte el mismo puerto, pero solamente tendríamos que sacar el tornillo, ¿sí? Lo otro que les quería mostrar era un poco, un poco limpiando aquí el mismo desorden que hago. Es nuestras Nuke Fanless, que son estas, que en realidad tienen, son más robustas en temas de fabricación. Y aquí les muestro el Compute Element, que básicamente es una tarjetita. Si se dan cuenta, está mi mano. Y aquí está todo el poder computacional que le puede brindar el producto. Si nosotros empezamos a desarmar un poco el producto. Vamos a verlo por, por el interior. Aquí ya contamos con un Compute Element insertado. Si se dan cuenta, aquí está el Compute Element. Entonces, el Compute Element. Están los M.2. Aquí. Y todos los puertos de entrada y de salida. Acá, por ejemplo, tengo un Multi HDMI. Es un producto que en realidad no es muy grande tampoco. El tamaño de mi mano, un poco más grande nada más. Ahí Gabriel, Gabriel Gacitú había preguntado justamente eso. Que te iba a remarcar. Pero bueno, eso se lo estás contestando. Por lo que veo. Ah, ok. Y bueno, este es el otro Nuke también. Esto es con una bahía de expansión para puertos seriales. Si, si se dan cuenta, es muy diferente. Multi HDMI. Y el otro que tengo por acá es el Dual Dam. Todos estos productos tienen el chasis de aluminio. ¿Sí? Son muy resistentes. Son muy resistentes al golpe y al polvo. Por eso sí tienen su... Sí pesan. Pesan demasiado. A ver, vamos. Aquí. Y ahí están los tres. Como vimos en la presentación. Te pregunto algo más que te van tirando mientras vos estás presentando. Coméntame. En el Computer Module está puesto el CPU solo o el CPU y la RAM. Sí. En este Computer Element se encuentra tanto la RAM. Se encuentra el procesador y el chip wireless que acá lo tengo. Ahí lo pueden... No sé si lo pueden ver ahí a detalle. Ahí está el wireless. Disculpenme la cámara. Para la próxima será una cámara un poco mejor. Pero ese es el chip wireless. Se encuentra el wireless, la RAM y el procesador. Todo se encuentra en esta pequeña tarjetita. Les quedó claro con respecto al BESA, a todo lo que les estoy mostrando. Tienen alguna... Ah, y este es el chip Movidius. ¿No? Este es el chip Movidius. Es un pequeño chip para el tema de inteligencia artificial. ¿No? Este viene en el formato 2242. Así que, básicamente, lo es trasladar, por ejemplo, si queremos ponerlo en esta NUC, este tipo de tornillo lo trasladamos aquí a este orificio y automáticamente ya tendríamos la compatibilidad para ese factor de forma. ¿Ven? Solamente es el traslado. De tornillo y ya... Por el Racket, si está pensado para uso industrial. Creo que está directamente pensado para el industrial. ¿No es cierto, Randol? Sí, claro. Sí, lo bueno del Racket, si ustedes se dan cuenta, el tema industrial mucho te piden puertos seriales. Entonces, bajo este sistema... Este no. Tampoco. Electro. Un rato haciendo... De aquí. De aquí. O mejor dicho, sí, los dos. Para poder explicarles. Con respecto al Racket, al uso industrial, nosotros tenemos varios haters. Haders para puertos seriales, en la cual el canal puede sacar de aquí puertos seriales. Varios puertos seriales para uso industrial y los puede sacar a través de... De este modelo de chasis. Ya que esta lámina de aluminio se puede sacar dentro del chasis, lo podemos remover y de ahí sacar los puertos seriales. ¿No? Entonces, para uso industrial, para digital signage. Muchos también, algunos ya lo empezaron a utilizar para temas de domótica. ¿No? Ya lo... Empiezan a utilizar mucho Racket para este tipo de soluciones. ¿No? Porque es un producto 24-7. Eso siempre hay que aclararlo. Tanto este producto, que es nuestra Tiger Canyon, que es nuestra NUC de formato 4x4, como es... Este tipo de equipo que es el... Así que, si es que quiero utilizarlo para servidor de contenidos, temas industriales o algo, lo podemos utilizar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta con respecto a todo lo que hemos visto? Algunas te fueron pasando... Bueno, ahí, una de las... La responde yo a Elite, comercializa ambas generaciones, sí. Lo que está pedido en décima y en onceava, está pedido. Como dije al principio, hay un tema de atrasos de entrega por... Por factores globales. Pero bueno, ni bien vayamos teniendo producto, se vamos a ir haciendo saber a todos. Pero sí, la idea es tener todo lo posible. También hay otra pregunta que hicieron con relación al cable. Bueno, cuestión legal, de importación, etc. El cable lo tenemos que... O se vende sin cable, que puede ser un trastorno para cuando te llega el producto y vas a instalarlo en un cliente. O se le agrega. Nosotros agregamos el cable en Argentina, en depósito. Todas las unidades salen con el cable. Así que en eso no van a tener ningún problema. Cuando llega la NUC, llega el cable que está autorizado para comercializarse en Argentina. Ok. Buenísimo. Si habría alguna más, porque se me fueron escapando. Igualmente, cualquier duda que quede de consulta, me la hacen llegar a mí o a través de cada ejecutivo que maneje la cuenta. Y yo estoy en contacto prácticamente a diario con Randolph. Lo molesto siempre por compatibilidad, por temas fuentes, para certificaciones. Así que no es molestia. Me pasan la consulta y lo respondemos a la brevedad. Me preguntan si falla una NUC fuera de la garantía. Sinceramente, no tengo información de fallas de NUC fuera de la garantía. No te voy a mentir. Te averiguo cómo es con la marca en forma directa. Cómo es el caso si hay algún centro de atención en Argentina. No tengo caso de verdad que me haya fallado un producto fuera de la garantía. Tened en cuenta que el producto NUC tiene, si no entiendo mal, este año se cumplieron 10 años desde que se empezaron a fabricar las NUC. La evolución que ha tenido el producto es terrible. Y es un producto de bajísima tasa de falla. Y por ende, la garantía de 3 años que te solucionan todo. No creo que tengas problemas. Llegas a leer, yo para no traducirte todos los textos. Si va a haber alguna que vos decís, la respondo. De Racket, viene con Vipro. A ver, Racket, sí. Tenemos modelos Vipro. A ver, vamos a... En temas de Racket, sí, como les comenté, tenemos modelos Vipro en Core i5 y Core i7. La tecnología Vipro normalmente viene desde ese procesador, ¿no? Core i5 y Core i7. Lo tenemos tanto en Racket como en nuestra NUC Tiger Canyon, ¿no? Que es de onceava. Bien, el tema precios, que fue reiterada la pregunta. Todavía no tengo los costos exactos de los productos que van a ingresar. Tenemos un delay de tiempo aproximadamente de 30 días por cuestiones logísticas, básicamente. Pero ni bien pueda tener un aproximado, se lo voy a estar pasando. Y si me olvido de alguna otra, pido disculpas y luego repasaré y contestaremos en forma individual. No quiero... No sé si faltaba algo, Randolph. Yo tengo que avisar a Melanie para hacer el sorteo. La NUC que vamos a estar sorteando, bueno, también en la cuestión de stock que tenemos actualmente, es el Celeron. Está de por más decirle que es un producto excelente. Y si lo van a tener para uso personal o lo van a tener para exhibir o si lo quieren comercializar, son libres. Pero es un producto ideal para tenerlo en el negocio y mostrar lo útil que es el producto, el tamaño tan chico y el potencial que tiene el producto. Sobre todo para salvar un montón de circunstancias de máquina rápida para una oficina, para un negocio, una farmacia. Lo que le puede hacer falta a un puesto de trabajo, tienen un Celeron, ponen una memoria SODIM, un disco sólido. Y pudieron solucionarlo en cinco minutos. Lo que era un problema de un armado, una máquina. Tal cual. Tal cual. Mira, también hay una pregunta que me parece en realidad interesante. ¿Vipro viene solo en las NUC o con los procesores de escritorio también? Ya. Vamos a, esperemos tener más adelante una capacitación de Vipro. Pero Vipro en realidad es una tecnología que cuenta con tres tipos de hardware. La tarjeta de red, la tecnología Vipro incrustada en el CPU y el chipset. Los tres tipos de hardware son certificados por Intel para que pueda funcionar Vipro. Sin esos tres estándares no va a poder funcionar. Muchos de nuestros procesadores para desktop tienen, sí, la tecnología Vipro insertada dentro del CPU. Pero, si es que no tenemos un estándar tanto en la tarjeta de red y el chipset, no vamos a poder utilizarla. Hay muchas multinacionales que sí comercializan Vipro dentro de su ecosistema, pero son soluciones que tienen que ser bajo pedido. Bajo pedido, no sé, a veces 65 o a veces 90 días para poder hacer la fabricación del producto por las mismas circunstancias que les digo. Pero, en cambio, no, NUC ya tiene un SKU directo ya con Vipro, porque nosotros somos los fabricantes y creadores de esa tecnología. Por ende, productos como estos ya cuentan con Vipro dentro de todos sus estándares y, por ende, ya tenemos un SKU ya predeterminado. Entonces, si es que por AV necesitan un equipo con Vipro, la mejor alternativa que puedan tener y si tenemos todavía la disponibilidad de equipos Vipro, porque tenemos un SKU directamente con Vipro, lo tenemos, ¿no? Pero si es que por AV ustedes quieren construir o ensamblar un equipo con un procesador que tenga Vipro, vamos a tener que primero uno conseguir la placa adecuada que tenga este tipo de estándares. No es que solamente el CPU tenga Vipro y con eso armo y me despacho con la tecnología, no. Tanto la placa, la tarjeta de red, el chipset, deben estar estandarizados junto con el procesador para que se pueda utilizar Vipro, ¿sí? Ahí me está hablando Melanie porque tienes ya preparado el sorteo. Acaba de ser a las 5 de la tarde y debe haber muchos que tienen que abrir el local. 2.000 disculpas, de verdad. Así que... No, por favor. Estuvo bueno, sinceramente. Le agradezco el entusiasmo a todos. Me sorprendió positivamente las consultas. Quiere decir que estuvo muy bien pensada la capacitación. Y como les dije antes, las que hayan quedado sin contestar, les vamos a contestar directamente por una cuestión de tiempo. Porque bueno, Melanie también necesita hacer el sorteo para todos los que quieren ir a abrirse el local. Sí, ahí yo ya les comparto pantalla. Ahí están viendo. ¿Están viendo? Bien, bueno, acá están todos los que están presentes anotados. Un premio y le damos a sortear. Y el ganador es Claudio Nociglia. Así que bueno, Claudio, felicitaciones. Nos vamos a contactar con vos para hacerte llegar el premio. Después que mande fotos, una vez que le instale. Así le pasamos a Randolph. ¿Está ahí conectado? ¿Está ahí conectado? Hasta hace un ratito estaba. No sé si ahora está, pero tiene que estar. Porque del listado de todos los presentes saqué... Acá está, mira acá, acá puso gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien, muy bien. Felicitaciones y gracias por estar. Y gracias por quedarse hasta el final. Así es. De verdad espero que les haya gustado la capacitación. Como habrán visto, Randolph tiene muchísimo conocimiento. Y por eso siempre insisto, no duden en pasarme una consulta tanto a mí o a cada ejecutivo con quien trabajen. Cualquier duda, por mínima que les parezca, siempre es atendida y puede ser una gran pregunta. Uno dice, uy, no le voy a preguntar esto porque me da cosa. No, es importantísimo. Muchas veces se evita un error o se puede hasta abrir un montón de soluciones. Me ha pasado con una pregunta. De golpe se abrió un caso de éxito con implementaciones de máquinas en empresas. Así que, no sé, Randolph, si querés agregar algo más. No, muchísimas gracias, de verdad. Hemos estado dos horas. Así que, de verdad, muchas gracias por su atención. Me ha sorprendido mucho también la acogida que hemos tenido. Así que nada, cualquier consulta o duda que me quieran hacer llegar con Diego, por favor. Por favor, no duden en escribirnos. Y nada, estoy para poder servirlos en cualquier momento. Muchísimas gracias, de verdad, por su atención. Un abrazo sea, Randolph. Y gracias a todos los que han podido participar. Dejo un abrazo grande. Y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.